Nosotros tenemos ya las actividades tradicionales de cultura que hace muchos años que se vienen llevando a cabo como es nuestro coro municipal que ya tiene sus años, ya cumple 25 años en el presente año y valga la redundancia. También es tradicional ya la banda que también tiene muchísimos años ya de presencia que es algo ya impuesto en nuestro municipio y lo mismo pasa con las danzas. Las danzas folclóricas también hace muchísimos años que las tenemos. Todo esto nosotros seguimos trabajando, la idea es ir integrando todas estas disciplinas, ir integrándolas y por ahí no entrar, nosotros decimos una escuela municipal de música que podría llamarse así o de otra manera, pero la idea es trabajar de manera conjunta y que cuando hagamos alguna intervención artística podamos mostrarlo de manera integrada cada una de estas disciplinas. En eso estamos trabajando en el presente año. Pero tampoco dejamos de lado las otras partes, como por ejemplo, que es muy demandado lo que es el bordado artístico y el tejido a crochet que demandan muchísimas mujeres de nuestra, digo mujeres porque en su mayoría en este caso la totalidad son mujeres que también hace varios años que vienen cursando estos talleres. Este año con respecto a la pintura hemos incorporado también lo que es pintura decorativa, pero pintura sobre caballetes que es diferente a lo que hacíamos el año pasado, así que se va a dictar en el paseo MISOLAR. Yo les invito y hemos incorporado un nuevo taller que si bien no es estrictamente del área de cultura, pero sí tiene que ver con la cultura gastronómica que estamos también impulsando en nuestro municipio, que son talleres de cocina en los barrios que hemos dado inicio en el barrio Las Heras, este sábado que pasó, que se pueden ir sumando todos aquellos que están interesados. Para todos estos talleres que estamos mencionando, ustedes se pueden dirigir a la oficina de cultura y desde allí inscribirse y luego nosotros los derivamos con cada uno de estos talleristas. Esto simplemente es una forma de visibilizar el trabajo y la inversión del municipio en la cultura. Por eso también agradezco la presencia de los medios, porque es una forma importante de visibilizar, visibilizar en dos sentidos sobre todo, uno y el más importante es que la gente sepa a dónde acercarse y todos puedan tener esa oportunidad de hacer lo que les gusta, cantar, bailar, pintar, crochet, y todas estas cosas que estuvimos comentando acá. Sino también visibilizar desde el sentido de que el municipio tiene políticas de Estado presentes en todos los barrios y nos interesa de sobremanera que toda la gente tenga la oportunidad de acercarse y de hacer lo que les gusta. Gracias.